Era una pelea entre hermanos, una discusión demasiado acalorada en la que Pepi, su madre, quiso mediar. Iba a matar por visto a la hermana, entonces ha salido, la madre se ha puesto en medio y dice ¡Sala corriendo que te mata, sala que te mata! Las dos salieron corriendo, pero Pepi, de 81 años, tropezó. Y ha dicho, ya que te vas, pues te mato a tu madre. Cogió una escopeta de caza y disparó contra ella. Primero hemos escuchado un impacto, un tiro de la mujer pedía auxilio, socorro. Pero su madre seguía viva. La mujer estaba incorporada en el suelo sentada y este hombre por la vuelta ha pegado un tiro en la cabeza. Un crimen brutal a plena luz del día. ¿Qué es eso ese día? No, no, no había. Y tenía muchas denuncias. Era un vecino muy problemático, un guardia jurado con esquizofrenia y permiso de armas. Esto no hay derecho, no hay derecho. Una combinación incomprensible para muchos, que ha dejado a una mujer asesinada y a su hijo de 50 años detenido como presunto autor.